You say you love me, I say you're crazy, we're nothing more than friends ¡Qué guberno! Aida es una tía increíble, o sea, es una tía 10, en plan 20.000 Es una tía, como he dicho, como digo, es una tía de palacio Y las cosas de palacio van... Despacio Lo que hay ahora es lo que hay Ay, que me pone nerviosa mi niña ¡Qué mona! Ojalá alguien diga de mí eso algún día Entonces, eso, a mí aida me parece una tía maravillosa, o sea... Increíble, increíble, o sea... ¡Qué me muero, tío! O sea, imparte miocardio, literal A 10 metros de ti, y como no te separas de mí... Literalmente al abrir el móvil... A la cocina Amor, ¿tú te crees que esos son 10 metros? Te digo, en la Casa Blanca de Washington, pregunto ¡Qué coño no se ha andado en el café! Te lo digo, no, si no lo que no es... Estoy como, cuando te invitas aquí estás como feliz, en plan... ¡Qué buenenfico! Me ha chicharrao, Aidy, me ha chicharrao, mira A ver, baja más ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué quieres perder tus apuntes o perder ni a mí? ¿Perdé, perder tus apuntes? ¡Ay, qué nerviosa me he puesto! Tú no puedes jurar, ¿no? ¡Gracias! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Y te colaste mi vida como si hubieras estado... Don't go look at me with that look in your eye